buenos días como están mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo programa para el canal un super saludo ya que varias personas me lo estaban pidiendo antes de empezar esto lo que es mostrar el proyecto y nuestra guagüita le encontré hoy hecha un desastre un super saludo ahí para una persona que me lo pidió de chile que se llama pierre un super saludo para jay si y uno para jay con de venezuela bueno arrancamos por aquí con lo que es el nuevo vídeo programa para el canal bueno el día de hoy voy a salir a si me ven así limpiecito hoy vamos a llamar limpiecito y recortadito es porque voy a comprar ya la pintura para el proyecto el proyecto está casi listo y la guagüita la encontramos hecha un desastre como le dije muchas gracias a toda esta persona que han aportado su granito de arena en lo que es su donación en los en vivo su super chat y todo eso de verdad se le agradece de corazón por aquí por aquí se le agradece de verdad pila también a lo que se han hecho miembro del canal eso se le agradece bastante bueno vamos a empezar de una vez como vamos por el proyecto como le dije es un proyecto algo bastante interesante como dice sin fines de lucro de la llamar esto lo voy a hacer sin fines de lucro ni nada quiero hacer algo algo de verdad que me va a sentir me voy a sentir feliz y bastante emocionado con lo que es este proyecto porque quiero agarrar y recoger todos los peces que son de aquí de república dominicana y tenerlo como en ese sitio que diga república dominicana estos son los peces de aquí y tenerlo todo en ese lugar cuidarlo y ver los mutantes que se van a volver esos peces porque hay unos peces que son peces dinosaurios que creo que si esos peces duran 15 años hay 10 años 20 años quién sabe cuánto duramos 200 años yo mal tú te imaginas 200 años estos peces se van a ver verdaderamente unos dinos y serán bien cuidadoso para que como los proyectos los proyectos se empiezan uno lo empieza así pero no se acaban rápido después que ustedes saben que en el vídeo en el vídeo anterior casi le agarré los los granos al gato al gato monte que me preñó la gato ustedes saben que aquí viene un gato miren el gato pero como también los pichoncitos pero no hay los pichoncitos están nítidos el gato quería comerse los pichones parte de que quería comerse los pichones me preñó la gata y la gata tiene cuatro gatitos de ese bandido y los pichones están nítidos bueno miren ya le empañé este país va bien aquí teníamos vamos para acá a un poquito bueno miren el perro de mi tío que está un poquito viejo hay ya el perro tiene como 10 años más o pero hoy tengo que salir a comprar la pintura encontrar agua aguita hecha un desastre un total un total desorden vamos a llegar por ahí viene por ahí viene la vecina de aquel lado que no lo podemos grabar ahora si podemos grabar entonces bueno mira cómo va esto como le dije vamos a poner varias especies de república dominicana que está algo chulo que me va a sentir bastante contento de hacer esto en lo que es este proyecto va a ver molines de aquí nativo de república dominicana vamos a poner por la pequeña aquí viene el pecerón que eso es de una vez es el pañito esto se terminó voy a salir a comprar la pintura pero ya mañana pasado mañana ya podemos pintar hoy hoy no hoy ya se termina esto mañana o pasado mañana ya podemos pasar a pintar a comprar la pintura y ya como le dije en el título que a la guaguita le encontramos un desastre entonces aquí un pecerón miren aquí cuidado yo mal con cuidado ahí si te embarro cuidado si te embarro entonces esta es la pecera más grande como le dije que vamos a romper este lado bueno luego como abrimos ya para que la cosa se vea un poquito mejor entonces la altura que quiero de este acuario que es un acuario super gigante para que cuando las personas vengan por ese lado y ven por ahí se tocan con el super acuario entonces de aquí de allá eso va a ir también vamos a poner muchas luces todo eso se va a poner bueno aquí miren esto miren esto miren esto miren esto esto es lo que yo llamo un desorden miren los pollos miren los pollos esto es lo que se llama miren un total desastre algo temprano lavo la guaguita miren lavo la guaguita limpiecita salí a comprar la pintura del proyecto y mira con lo que me toco abono abono para que para lo plátano mira cómo está esto esto es lo que yo digo esto es lo que yo digo esta gallina que hacemos con ella la freímos nos la llevamos en un día de aventura yo no sé qué meteoro hace con esos pollos pero miren miren esos pollos se desflucharon en flocho se fueron se fueron todito en el cierto miren no sé si se vivieron una pastilla para pulgarse algo así yo mal aceite digereta como es hoja de rompesar agua y los otros llamados pero miren miren pero la guaguita está limpiecita miren miren eso ahora hay que agarrar ahora hay que agarrar la guaguita y volverla a lavar bueno mi gente esto es así miren hay un total esto es un total desastre la guaguita limpiecita muchos me preguntan esta es una daijazo esta es 4x4 esta es 4x10 y así esto bueno ya seguimos por aquí con el proyecto hay que buscar la pintura ya porque este pedacito lo termina de móvil todo este reguero y esto es así como le digo si están empezando en un proyecto no se desesperen todo a su tiempo que el tiempo va a pasar y vamos a terminar todo nuestro proyecto así que si tú te quiere comprar algo no te desesperes que todo es todo es al pasito y se va a ir logrando pero este proyecto se va a poner buenísimo ustedes verán aquí está verán lo que yo voy a hacer que esto viene esto viene para grande vamos a hacer esto con este proyecto que nunca se había visto aquí en nuestro país de república dominicana alguien que haga especies dominicanos lo tenga y cuidándolo esto lo vamos a hacer sin fines de lucro así que para vender esos peces no esos peces no se van a vender esos peces lo vamos a tener ahí de exhibición para que la persona puedan ver los peces que aparecen en república dominicana que son varios creo que no no llegan a 40 variedades yo mal no no llegan a 40 variedades miren no llegan a 40 variedades vamos a contar variedades son y se van a ir poniendo en pecera eso es el salario base aparte bueno mi gente ya está aquí la guaguita está hecho un desastre tengo que comprar la pintura y no sé si me vaya así con la guaguita esto es lo que yo te digo a ti yo mal un desastre la guaguita hoy food de food de fiel pero esto es así mi gente dicen aquí en mi país que sí que si te cae mierda arriba eso es lluvia de bendición entonces hay mucha de bendición hoy yo mal temprano hay que ir a ver más de otra bueno mi gente aquí me despido un nuevo vídeo por aquí por el canal a salir a comprar la pintura para darle su pintura y tal proyecto y todo eso seguimos por aquí así que estamos hoy